...con tu cortina característica. ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. Todo tranqui. Sobreviví. ¿Sobreviviste a la crisis whatsappera? A la crisis de whatsapp, sí. Igual que creo que todos, porque creo que el principal mensaje es que sin whatsapp el mundo funciona igual. O sea que tampoco tenemos que ser tan caóticos, digamos. ¿No sabés la cantidad de mensajes de nuestros televidentes que hablaban de lo que les estaba pasando la primera vez que whatsapp no funcionó? Bueno, explicar un poco eso también. El comunicado oficial de whatsapp es que hubo una falla a nivel global y que por eso estuvo aproximadamente dos horas ayer sin andar en el horario de la tarde. Fue tipo de 5 a 7 de la tarde. No hay una explicación de por qué, pero creo que lo principal a tener en cuenta es entender, por un lado, lo dependientes que somos de este tipo de tecnologías, lo cual obviamente es malo. Y lo otro, entender que no estando estas tecnologías el mundo sigue rodando igual. Totalmente. O sea que también creo que es bueno de vez en cuando tener un baño de realidad en ese sentido. Algo que también me parece sorprendente, ayer justamente, yo ni me enteré porque estaba reunido cuando salgo, veo todo este relajo. Ya había vuelto, toda la normalidad. Bueno, pero una persona me dice, pa, me quedé incomunicado. Pero yo le digo, ¿y por qué no llamaste por teléfono? Ah, no, bueno, está, me quedé. O sea, es como que ya nos olvidamos que existe la posibilidad de llamar por teléfono. O el mensaje de texto. O lo que sea, digo, pero digo, no tengo WhatsApp, me quedé totalmente incomunicado. Pero bueno, en definitiva ya se restableció, están dando con normalidad. También en algunas partes del mundo lo que leía es que, por ejemplo, que ha pasado en otras oportunidades, no es la primera vez que se cae WhatsApp, que usuarios que son muy dependientes de este tipo de tecnologías, en momentos como este se pasan a otras. Como por ejemplo Telegram, que de hecho es muy usada en el mundo, que es un similar a WhatsApp. Entonces capaz que alguna persona súper urgida en tener una tecnología así, bueno, empieza a usar la otra aplicación. Me parece que no es para tanto. Y de última, en un caso así, bueno, usar más el teléfono como lo hacíamos antes. No, es tremendo y leíamos las repercusiones y un poco nos reíamos de uno mismo, ¿no? Como eso que vos decís, nos convertimos de alguna manera en obsesos o absolutamente dependientes y dejamos atrás algo que una tecnología que en realidad no es tan antigua como el mensaje de texto y creemos que... Sí, está. No, no, no. Es que la realidad es que hoy la gran parte de la comunicación, incluso laboral también, ni siquiera en ámbito personal, pasa por este tipo de tecnologías y cada vez más con las posibilidades no solamente de mensajes de texto, sino con las posibilidades de mensajes de audio y también las posibilidades, que es el tema que traemos hoy, de los emojis, de poder mandarnos hasta algunos mensajes más visuales. Entonces, obviamente hay posibilidades que los SMS hoy no te lo dan, pero de nuevo, recordar que también podemos hablar, utilizar el teléfono para llamar. Vos sabés que yo, antes de seguir a los emojis, ayer en muchos medios de comunicación se reflexionaba, si esto de dos horas de no tener WhatsApp generó el revuelo que generó, ¿qué pasaría si de repente hacemos un día sin teléfono? Yo creo que es una explosión mundial, porque hoy es difícil pensar el mundo desde su funcionamiento global, sin internet y sin la tecnología. De todas formas, creo que un buen ejercicio a hacer, yo de vez en cuando lo hago, es tratar de tener desconexión también. Creo que es saludable, sobre todo si uno está de vacaciones, por ejemplo, no sé, yo lo he contado varias veces acá, no tengo los mails en el teléfono, por ejemplo. Claro, obvio. El tema que traemos para hoy, bueno, como dice Sofi, emojis, que quizás muchísima gente no tiene ni idea de que estamos hablando, o no conoce el término, pero sí la aplicación. Emojis, que se escribe emojis con J, pero fonéticamente se dice emojis, es una palabra que viene del idioma japonés, y que significa la conjunción de un texto más imagen, digamos, viene un poco de ese lado. Los emojis son esas imágenes, esos íconos que utilizamos sobre todo en tecnologías como WhatsApp, pero esto también empezó a meterse por todo el sistema de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc., en donde básicamente queremos comentar algo, pero en vez de escribirlo, ponemos algún tipo de imagen. Por ejemplo, una carita de contento, ponemos, yo qué sé, un dedito para arriba, o lo que fuera. Lo interesante es que tecnologías como WhatsApp, por ejemplo, hoy tienen disponibles para todos, mientras estamos viendo algunas imágenes de emojis que son bastante típicos en el uso de estas tecnologías, WhatsApp, por ejemplo, tiene disponibles más de 1.800 emojis, lo cual viene en crecimiento porque tiene que ver con un uso creciente que hacemos las personas de este tipo de imágenes. ¿Emoticones y emoji es lo mismo? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Entonces, lo que nos podemos preguntar es ¿para qué las personas utilizamos estas imágenes? Y algunos estudios lo que dicen es que es más fácil para las personas, incluso hasta en situaciones complejas, como por ejemplo hablar de dinero, me debes plata o cosas, quizás mandar un mensaje con una de estas imágenes a escribirlo. Y muchas veces puede, una imagen de estas puede hasta simbolizar muchas más cosas que una palabra, lo cual también esto trae unas complejidades porque algunos antropólogos que leía algunos artículos de ellos decían que puede ser también un poco confuso. Es decir, en el lenguaje escrito, si yo te digo, no sé, vamos a suponer, te quiero, queda claro que te estoy diciendo te quiero, pero si te mando capaz que, no sé, una florcita o lo que fuera, capaz que queda confuso y no sé exactamente lo que quiero decir. Entonces, una de las complicaciones que se dice que está trayendo el uso masivo de emojis es ese. O sea, que muchas veces quizás un mensaje que le mandamos al otro se compone todo de imágenes y de ningún texto y capaz que eso genera también alguna confusión. Confusión. También, muchas veces, no sé si te ha pasado conversar, digamos, con familiares, amigos o quien sea, es que a veces uno escribe un mensaje a través de WhatsApp y el mensaje es frío y a veces de repente le querés decir a alguna persona, se lo estás diciendo bien y parece como que se lo estás diciendo mal. Bueno, por eso. O cosas así. En realidad, a veces, justamente es al revés, ayudan a transmitir un sentimiento. Sin duda, y yo creo que va mucho por ese lado. Dicen más que las palabras, aunque pueden generar esa confusión. Algunos estudios muestran que, por ejemplo, de los emojis que más utilizan las mujeres, hay uno muy conocido que es como una carita que se está sonriendo y tiene como los cachetes sonrojados. Y hay otro que es como una guiñada que tiene como un besito, como un corazoncito que le sale. Esos son los que más utilizan las mujeres. Y de los que más utilizan los hombres está la cara de contento y uno que es, bueno, el dedito para arriba. Yo, por ejemplo, uno que uso mucho, que tampoco, y tiene que ver con esto, capaz de generar confusión porque capaz no tiene nada que ver, es como un cohete espacial que, bueno, que, no sé, muchas veces lo uso como para decir, che, qué bueno. Vamos arriba. Vamos para arriba, mando ese cohete. Entonces, de nuevo, es algo que, digamos, es tendencia, se ve en todas las tecnologías y empieza a tener otros usos. Por ejemplo, usos comerciales. Hay algunas marcas que, por ejemplo, hay una famosa marca global de hamburguesas y, bueno, de comida rápida, que en un acuerdo con este tipo de tecnologías, si vos pones en algunos países, por ejemplo, la palabra, escribís en WhatsApp, suponete, hamburguesa, te sugiere el logo de esa empresa. De forma tal, o sea, estos sistemas te sugieren sustituir palabras por imágenes. Y hay otros usos que son más del índole social, que son interesantes, es que hay personas con determinado tipo de enfermedad donde lo visual tiene quizás un impacto mayor para transmitir emociones y que este tipo de cosas están ayudando mucho a que personas, no sabría decir con qué tipo de enfermedades exactas, pero que puedan utilizar estas imágenes para transmitir cosas que quizás desde lo textual no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Entonces, le vemos algún componente también social que creo que puede ser interesante. Sí, y también a veces es muy utilizado para, en este mundo de frenesí, en el que vivimos que todo tiene que ser rápido y no tenemos tiempo para nada, no está bueno tampoco, para que la comunicación sea más rápida. De repente no tengo tiempo de contestarte, pero en vez de poner recibido el mensaje, ponés el dedo y seguís. Sí, también lo que termina sucediendo es que todas estas comunicaciones, como por ejemplo la de WhatsApp, se hace cada vez más difícil seguirle el hilo desde el punto de vista de la lectura. Porque hoy una conversación de WhatsApp quizás se puede componer de mensajes de audio que tenés que escuchar sí o sí, capaz que alguno decís, esto tiene tres minutos, qué embole tener que escuchar todo este mensaje de audio. A veces pasa. Y después, emojis. Entonces llega un punto que también es difícil y te tenés que tomar un tiempo como para decir, bueno, quiero entender qué me están hablando acá. Es como que más de 40 segundos un mensaje de audio. Es demasiado. Y te digo más, me parece hasta riesgoso porque no sé si te ha pasado a veces, a mí me pasa bastante frecuente, que si por ejemplo estás mandando un mensaje de audio y te entra una llamada, se te corta ese mensaje que estás mandando. O incluso algunas veces sin querer tocas mal y se te elimina en el medio. Y capaz que si vos estás, digo que es riesgoso porque a veces capaz estás dos minutos hablando y de repente te entra una llamada o se te elimina, te querés matar porque tenés que empezar de nuevo. Totalmente. Pero digo, el tema de emojis es interesante que lo tengan en cuenta. Es algo que es tendencia, cada vez se usa más, no solamente en WhatsApp, también lo podemos ver cada vez más en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Así que bueno, es interesante que todos sepamos un poco más de este tema. Me encantaron los emojis. Bueno, me alegro. Pablo, que tengas linda semana. Muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Aquí estaré. Gracias. 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 Gracias.